Cuentos que viajan Una gallina loca Mientras todas las demás gallinas Se comportaban correctamente Cacareando, comiendo gusanitos Esta no, hacía lo contrario Comía flores Porque me gustan las flores Nada más que por eso contestaba Y en vez de cacacarear, hablaba Tenía una voz finita Con un sonido Pero dulce y agradable Además tenía una costumbre Si sacaba las patas de la barriga Se las colocaba en el lomo Y se iba caminando así De cara al cielo Cuando le preguntaban por qué Hacía eso, contestaba Porque me gusta caminar Cuando miraba al cielo Y allí mismo Se cambiaban las patas de sitio Y se iba corriendo Mirando al cielo Al principio no molestaba Hasta el dueño del gallinero Se divertía observándola Pero un día se preocupó Fue cuando llegó a ser una gallina adulta Y empezó a poner huevos Es natural Todas las gallinas ponen huevos Pero esta ponía huevos cuadrados Perfectos huevos cuadrados Y eso ya era grave Llamaron todos especialistas Grandes profesores veterinarias Nadie sabía qué decir sobre el caso Se consultaban Discutían Tres días, tres de noche Estuvimos examinando a la gallina Que ponía huevos cuadrados Que hablaba con su tenue silbido Que comía flores tres días Es un fenómeno inexplicable Pero yo me di cuenta De lo que sucedía Llamé a todos y dije Señores Esto no es nada asombroso Simplemente es una gallina loca Y permítanme comprobarlo Me acerqué a la gallina Muy respetuosamente Y le dije Señorita gallina Josefina Me interrumpió Mi nombre es Josefina Oh, I'm so sorry Señorita gallina Josefina Qué bonito nombre ¿Quién se la puso? Nadie Me la puse yo Porque me gusta Y me mira con simpatía Señorita gallina Josefina ¿Es verdad que usted es una gallina loca? Me miró asombrada Por supuesto Siempre he sido una gallina loca Señores Dije Si la señorita gallina Josefina Es una gallina loca Lo normal es que haga locuras Lo anormal Lo grave Sería que se comportara Como el resto de las gallinas Todo el mundo me felicitó Me emocionó Me congratuló Y después Se fueron Yo me quedé Y me hice muy amigo De la gallina loca Todas las tardes Después del trabajo Nos íbamos caminando Hasta el pueblo Ella con las patas en el lomo Yo silbando Íbamos a una confitería Porque a ella le encantaba Con locura Café Tomaba tres Cuatro tazas Entonces una vez sentados Ella ponía dos huevos Cuadrados Y jugábamos a las dadas Hasta la noche Me ganaba siempre Claro Como era loca Se notaba los puntos Que ella quería Me ganaba siempre Tenía razón ¿Por dónde andará? Josefina La gallina loca Mi buena amiga ¿Por dónde estará Cambiándose las patas de sitio Para caminar Mirando al cielo Hablando con su tenue silbido Comiendo flores Recuerdo que fue una tarde de lluvia Por eso no pudimos ir hasta el pueblo A tomar café Y jugar a los dados Cuando terminó la lluvia Josefina miró al gallinero Miró la casa Me miró Y recogió unas cuantas flores Para alimentarse en el camino ¿Te vas? ¿Te vas? Le pregunté ¿Me voy? Me contestó Mientras se colocaba las patas en el lago Te voy a extrañar Josefina Has sido un gran amigo Me respondió Me estrechó las manos Y se fue Caminando De cara al cielo Subiendo Subiendo Por el arco Iris La gallina loca De Julio César Silvain Narrador Roberto Saiz Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires